no utilices demasiado medio para pintar mucha gente os dirá que emplea continuamente medio para pintar aceite de linaza o algún medio preparado esto que hace que la pintura se vuelva pues muy aceitosa más de lo que ya es de por sí porque la pintura es aceite estoy viendo muy bien para que la pintura corra mucho mucho mejor pero claro ralentiza el secado entonces si vais a pintar a la prima por ejemplo húmedo sobre húmedo en una sola sesión todo sin dejar secar pues yo os aconsejo que empecéis una primera capa de esencia de trementina podéis añadir una pizca de aceite de linaza y luego para las capas posteriores vamos en las capas para pintar encima podéis añadir algo más de medio para que la pintura corra pero en cuanto podáis utilizar la pintura directamente del tubo que es lo que yo hago es mucho más manejable y hace que la pintura pues como he dicho antes no esté tan aceitosa y que seque antes y sobre todo que sea más manejable para para pintar encima porque para pintar como os digo a la prima pues ya sabéis que vamos a pintar capa tras capa sin dejar secar entonces cuanto más aceitoso más difícil nos va a ser detallar esos trazos que estaban encima de otros vale entonces os aconsejo que como os digo que en cuanto podáis cuando estéis pintando un cuadro que utilicéis la pintura directamente del tubo vale ya veréis que una vez que ya tenéis pintado alguna capa o quitado el blanco del lienzo que no hace falta añadirle mucho más a la pintura probadlo y me decís en cualquier caso si prefieres utilizar todo el rato medio para pintar vale o aceite de linaza respeta siempre la regla principal del óleo hay que pintar siempre graso sobre magro es decir las capas inferiores tienen que tener menos aceite que las superiores se va añadiendo más aceite o más medio para pintar según vamos avanzando porque porque no podemos pintar una capa superior con menos aceite que una inferior porque esa inferior que tiene más aceite va a tardar más en secar va a secar antes la capa externa vale y cuando la capa interna sé que la de arriba se va a cuartear y se va a gritar entonces respetar siempre la regla graso sobre magro para que lo entendáis aceitoso sobre menos aceitoso vale son palabras para andar por casa pero es para que lo entendáis